Adelante. Por fin un soplo de aire fresco entre estos muros. ¿No os complace la vida en nuestro palacio? Habráis con la desesperación de una prisionera. Por culpa de vuestro padre vivo encerrada en una prisión sin barrotes. ¿Tenéis noticias hoyas? De sus negociaciones en Francia ambos sabemos lo mismo. Entonces, ¿qué os trae por aquí? La insistencia de vuestras cartas preocupa a vuestro esposo. Y por ello ordena que me ocupe de vos. Si tal orden os desagrada, podéis darla por cumplida y partid. Al contrario, estoy seguro de que será una grata distracción. Al menos para mí. Tened la certeza de que la derrota me supo tan amarga como a vos. A vos se le impidieron la victoria. Y a mí me han arrebatado el trono. He malogrado el legado de mis padres. No habéis malogrado nada. Vos no tenéis culpa alguna. La tengo por haber creído en promesas vanas. Pero no he renunzado a luchar por lo que es mío. Vuestro padre, sin embargo... O sea que se dedica en Francia. ¡Al diablo con Francia! Busquemos otras alianzas. Vayamos a Madrid. Veamos a Carrillo y al Marqués de Villena. Aún son poderosos. Formeamos un nuevo ejército. Se lo deben a mi padre. Y me lo deben a mí. Pero mucho me temo que no es tan sencillo. Seré yo misma entonces. Como Juana de Arco contra los ingleses. A Juana de Arco la seguía un ejército de 5.000 hombres. Salid vos de Portugal y perderéis la cabeza como tantos de vuestros partidarios. Pues ya es hora de vengarles. Pero no podemos sobrar las espaldas de mi padre. Sería mayor traición que abandonarme y desaparecer como él ha hecho. Si yo fuera rey. Hablad con confianza. A mi padre le falta el empuje de la sangre nueva. Y vos sois joven y ambiciosa. Igual que vos. Con vuestras mismas aspiraciones. Conseguir que Castilla y Portugal sean un solo reino. ¿Qué diferente habría sido de haber concertado nuestro matrimonio en vez? Disculpad. He dado rienda suelta a mis pensamientos. Saber que tengo vuestro apoyo. Me da nuevas fuerzas. Confiad en mí. Lo lograremos. Por su tesón, valor y coraje. Y por la sangre nueva que corre por sus venas. Entre otros atributos y virtudes. Considero que mi jastro, don Juan de Portugal. Es el esposo que la reina de Castilla merece. Por ello, a través de esta misiva. Ruego a su ilustrísima y reverendísima. Monseñor Carrillo. Que interceda por mí ante el Papa. Para que declare en oro mi matrimonio con el rey Alfonso V. Dado que la eula matrimonial nunca fue otorgada. Por mi parte, para que el casamiento del príncipe Juan con la infanta Leonor sea revocado, haré todo cuanto esté en mi mano a tales propósitos. Así, aprovechando la visita del príncipe, no pondré traba alguna a nuestra cordial relación. Dejando la puerta de mis aposentos permanentemente abierta. A la espera de que él se decida abandonar a su esposa infanta por otra que es reina. Yo, la reina. Pasad. Alteza. ¿Tenéis una visita? ¿Visita? Un momento. Está bien. Hacedle pasar. Señora. Temo no ser quien esperabais. Soy Beatriz de Braganza, tía de vuestro hijastro, el príncipe Juan. El príncipe me hizo saber que la ausencia de vuestro esposo se estaba causando un terrible problema de soledad y afecto. Si estoy aquí es para remediarlo. Es más, traigo inmejorables noticias de Roma. No. 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 It Charlie significaba obras buurras ni en frente.